Hola amigos, bienvenidos a su cita con los negocios y el emprendimiento en mérito empresarial. Nuestro invitado de hoy es el doctor Ricardo Plata, presidente del Comité Intergremial, ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes con una maestría en Economía y Estudios de América Latina en Oxford. Y además una amplia experiencia en el campo privado, mineroenergético, dirigente gremial por muchos años, columnista del Heraldo y hoy con un gran reto al frente de lo que es en los destinos del sector empresarial del Caribe colombiano de Barranquilla, que es la capital del Caribe. Bienvenido. Muchas gracias Martín. Sí, con mucho gusto estoy atendiendo esta invitación que me parece muy importante para mostrarle a nuestro público de qué se trata la actividad gremial. Bueno, hablemos de eso. Cuando uno escucha Comité Intergremial, quedan varias inquietudes de la gente, del común de las personas. ¿Qué es eso de un Comité Intergremial, un Comité de Gremios? A ver, comencemos por explicar qué es un gremio. Un gremio, valga la redundancia, es una gremiación, es un grupo. Todas esas palabras tienen la misma raíz latina, que es la raíz de grey. Grey significa la grey, el rebaño. Es parte natural del desarrollo de la humanidad, el haberse agrupado a través de grupos familiares, de estados, de aficiones, de actividades económicas, de intereses colectivos, de países. En fin, toda suerte de agremiaciones son parte del espíritu humano, de la civilización. Pocas cosas están antropológicamente tan ligadas a la actividad humana como el Comité Intergremial, que los hay muchos y los hay en casi todos los países. Resulta que cada gremio tiene, normalmente suele tener al interior, suele tener algunos, muchos intereses comunes, aunque también tienen conflictos y diferencias entre ellos. Pero suelen ser específicos de su actividad. Cuando tú juntas a muchos gremios, lo que queda en común, lo que se busca ambientar y por lo cual se trata de trabajar y los puntos en los que hay que progresar o suminar cosas son las cosas comunes a todos ellos. ¿Qué suelen ser esos temas comunes? Los que, aquellos de los cuales generalmente se ocupa el gobierno. ¿Por qué? Porque los temas comunes ya no son específicos de X o Y actividad, sino que son la educación, la seguridad, la salud, la infraestructura, todos esos temas que son de interés para cualquier persona que desarrolle una actividad económica. Uno de esos temas, por ejemplo, tiene que ver con el puerto de Barranquilla. Claro, por supuesto. En la infraestructura, en el tema, nosotros tenemos una agenda de 10 puntos, uno de los cuales es la infraestructura portuaria y aeroportuaria. En ese tema está el tema del canal navegable y está el tema de la APP del Río. El tema del canal navegable, como todos sabemos, es vital para la economía barranquillera. No hay ninguna ciudad-puerto en Colombia, de las principales ciudades-puerto, que son en el Caribe, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena y en el Pacífico de Buenaventura, que tenga tal nivel de interacción económica con la actividad de la ciudad, el puerto con la ciudad, como Barranquilla. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de la mercancía que llega al puerto de Barranquilla viene para la ciudad de Barranquilla. Y que la mayoría de los productos que se exportan por el puerto de Barranquilla son fabricados en la ciudad de Barranquilla. Eso no suele ser así en las otras ciudades-puerto. Por eso mismo, y ante los problemas que se vienen presentando con el canal de acceso, ¿cuál podría ser una solución definitiva y de fondo, desde la visión del intergremial? Yo creo que hay varias cosas que hacer, hay varias tareas que hay que emprender. Una, hay que buscar que haya un esquema de dragado permanente. Sea el que vayamos a tener con la nueva PP del Río, sea una draga que esté en la ciudad o esté muy cerca, disponible. No necesariamente tendría que estar todo el tiempo aquí, pero no puede ser una draga que salgamos a contratar de emergencia, porque entonces tiene que venir de lejos. La sola avenida puede costar más que el dragado. De pronto no se encuentra, se demora en llegar. Y el puerto, con muy pocos días, en que no pueda funcionar como es esperado que funcione, para los buques que están en tránsito, que están llegando, que acaban de llegar o que se están aproximando, es muy perjudicial, es muy perjudicial para la imagen del puerto internacional. Eso no lo debemos permitir, no lo debemos tolerar, pero no es tanto un problema de indignarse, es un problema ante el hecho ocurrido, es de preverlo. ¿Cómo hacemos para evitar? Para el canal navegable es que actualicemos el plan portuario de la ciudad, que ya se hizo hace unos pocos años. No está realmente muy obsoleto, pero hay que revisarlo a ver qué cosas deben actualizarse. Otro tema que hay que abordar es que vamos a hacer hacia el largo plazo. Si vamos a tener un puerto de mar... El puerto de aguas profundas. El puerto de aguas profundas. Y cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer. Todas esas cosas son los temas que hay que abordar y que hay que trabajar. E independientemente si son de corto o de mediano o de largo plazo, hay que hacerlo desde ya. Porque un proyecto de mediano plazo no significa que lo vamos a comenzar en el mediano plazo. Y un proyecto de largo plazo tampoco significa que lo vamos a terminar, lo vamos a comenzar en el largo plazo. sino que son proyectos que toman unas cantidades diferentes de tiempo. Todos hay que comenzarlos desde ya. Unos van a estar completados o terminados como el APP del Río, por ejemplo, tomará cinco años en que esté cabalmente desarrollada. Una solución portuaria de un puerto de aguas profundas tomará de pronto ocho o diez años. Pero todo eso hay que comenzarlo ya. Doctor Plata, yo quiero aprovechar su experiencia en el tema energético, minero energético. Y bueno, tenemos un tema de fondo con la situación del Caribe colombiano, con todo este tema de intervención de Electricaribe, que se requiere un operador, que las cifras que me dan, estamos hablando de dos billones de deudas, que estamos hablando de una inversión por el retraso de otros dos billones de pesos, que es lo que se le debe a los empleados. Mejor dicho, que cualquier empresa que lleve debe prepararse el bolsillo con cinco billones de pesos. No hay empresa que le meta el diente a una situación como esa. ¿Cuál podría ser el camino para darle una solución y una tranquilidad energética al Caribe colombiano? A ver, lo primero que tenemos que decir y decirlo con fuerza es que el problema de Electricaribe no es un problema de la región Caribe. O sea, es un problema demasiado grave del país como para que piensen que es un problema nuestro. O sea, es que 10 millones de personas, 12 millones de personas, más del 20% de la población del país y un porcentaje importantísimo de la actividad económica y un porcentaje aún más importante de la actividad de comercio internacional y naviera y portuaria se realiza en el Caribe colombiano. Un colapso de Electricaribe que ha estado a puertas de ocurrir en más de una ocasión. Sería una implosión económica y una explosión social. O sea, eso es algo sobre lo cual nosotros tenemos que ser, yo no diría que vehementes, sino ser contundentes. O sea, tenerlo muy claro, no para nosotros, sino para decirselo a todas las autoridades nacionales. No se puede dejar, ha estado responsablemente manejado por parte de la superintendencia, por parte del ministerio, pero es un tema muy delicado. Entonces, una de las propuestas para salir rápidamente, o sea, de manera relativamente rápida, porque realmente rápida no es que haya ninguna, pero más acelerada que otras, es la de que algunos de los acreedores capitalicen su deuda y al capitalizar la deuda diluyan la inversión extranjera en Electricaribe, que podría mantenerse no como operador en lo que ya fracasó, sino con la expectativa de recuperar parte de las pérdidas que tuvo y por las cuales puso una demanda internacional a cambio de sustraerse de ese proceso judicial internacional, de esa demanda. Entonces, y que los nuevos accionistas mayoritarios designen o acuerden, porque algunos de ellos tienen empresas o filiales o relaciones nexos empresariales fuertes con empresas del sector eléctrico, designen un operador camino que sería más breve que el que hasta ahora hemos pensado que debe tomar un año. O sea, el superintendente ha dicho que el camino normal de esto, de buscar una banca de inversión que valore los activos, crear unos pliegos que sean, y crear un, lo llaman un data room, un cuarto de datos, un cuarto como este, donde están toda la información de muchos años, del pasado, del presente, del futuro, y los proponentes tienen una ventanilla donde dicen yo quiero tal libro y quiero otra cosa, y quiero estudiar eso. Y tienen una sala para estudiar toda su información y hacen eso por unas semanas y después tienen otro tiempo para preparar su propuesta y después prestarán la propuesta, después se evalúan la propuesta, después se asignan la propuesta. Y en eso se nos va un año. O sea, estaríamos en mayo del año entrante adjudicando eso. En mayo, posiblemente ya con un nuevo gobierno o con un gobierno entre la primera y la segunda vuelta. me parece que ante un tema tan sensible corremos el riesgo de que ese nuevo gobierno diga oye, pero no me vas a tirar esa papa caliente a mí, yo quiero opinar. Entonces, vamos a prolongar eso seis meses más y se nos va el año entrante sin una solución, con un agravante que, mientras tanto, la sal, la humedad, la brisa, no descansan un minuto en seguir correyendo y destruyendo y oxidando toda la infraestructura eléctrica de la región. Ahí es donde va a estar el intercremial metiéndole el acelerador. Entonces, nos parece que entre los criterios importantes no es el único, pero un criterio que debe tal vez primar, nos parece que debería primar es cuánto tiempo toma una solución. Porque acuérdense una cosa, ese problema del rezago en la inversión solamente comenzará a desatrasarse meses después, supongamos que se asigna un nuevo operador en mayo del año entrante, mientras el tipo también, la empresa comienza a enterarse de todo, a tener sus nuevos ejecutivos, a ver cómo maneja eso y comienza a asignar los presupuestos y a estudiar los proyectos y a hacer las inversiones. O sea, para que se inicie un proceso que dura varios años de desatraso en esas inversiones, van a tardar varios años. Mientras tanto, no se va a mejorar el servicio, no se puede mejorar el servicio. O sea, no nos podemos hacer expectativas falsas, no hay ninguna varita mágica. Entonces, el tiempo, el tiempo es oro. En este caso, ese dicho es una realidad. El doctor Ricardo Plata, nos quedan varios temas en la agenda, porque no será la última conversación que vamos a tener. Hay varios temas importantes de ciudad y de región que tratar, pero bueno, sea esta la oportunidad para saber que se está construyendo por el desarrollo del Caribe desde Barranquilla. Muchas gracias y mire, Macondo, el desarrollo y la innovación y el emprendimiento de los jóvenes. Muy interesante, lo felicito. Es una iniciativa muy, muy actualizada en las tecnologías y en las ideas de emprendimiento y de innovación de nuestra juventud. Es el presidente del Intergremial aquí en Mérito Empresarial. Los invitamos a unos mensajes. Ya regresamos con más noticias y temas de actualidad.